qué mira las gallinitas un patito hermoso el pollito pío dale, cántale el pollito pío el pollito pío mira el patito, que bonito se ve el pollito pío el pollito pío te gustó el zoológico? mira santi está bien dientona a quien se parece? a la dientona a la flaca a la flaca hola 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 hermosa flaca esta no se parece a la flaca esta más fea la flaca quien es? es bonita pero no es la flaca la flaca está más fea mira una de aquí mira como se llama? venado chivita venado chivita 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 santi mira otra chivita mira ya hay más más chivitas no en vez de chivo parecen vacas yo no apoco no está padre el zoológico santi mire si está muy chistoso mire este con los cuernos para atrás santi mire santi mire y la están comiendo mire mire esta es una cavara cabra nubia es una cavra nubia es una cavra nubia Mira ¿Ya viste? No Vamos a ver otro animal Mira ya ¿Ya viste lo que dice? Cabra nubia ¿Ya viste? ¿También puedes comprar una? Estos no se compran, Santi Son de aquí del zoológico ¿Cuáles se pueden comprar? Otras cosas más Como un perrito Mira ya hay uno Un gatito, pero esos animales no Mira ya Vente ¿Aquí hay gato? Sí ¿Te gustó el zoológico? Uh-huh Mira esa Mira esa Mira esa tía Mira que hermoso Mira que hermoso Mira y se queda viendo como la mía ¿Verdad? Así, muy así Muy pipirina Sí, mira y lo hay Y la mía, Santi Ya la mató mi papá ¿Dónde están? Antílope Hay un montón, mira Hay una pandilla de antílopes ¿Qué son? Antílopes Es una pandilla Yo creo Mira allá Mira, mira allá Allá Vamos Mira Ven Vamos por acá Por acá Mira las gallinas No son gallinas Que sí son gallos O gallos O gallos O gallos Y la tía Los venados, mamá Los venados Guau Mira 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 cómo comen Acá se ven mejor Es uno, mamá Solamente uno Que tienen Sus cuernotes Así los tienen Ay, sí parece algo De navidad Uy, mamá No hace nada Hola Hola Me Yo digo que sí Es de hace me Mira cómo suena uno ¿Ahorita cómo suena uno? De rechina Mira, acá hay más Vente, vamos a ver Acá arribita No, acá hay nada Mira, eso Ya lo vimos Pero acá abajo A ver Mira, mira cómo voltean a ver Es una pandilla Álale No Es una pandilla No No Es que se vale No se le hayan No se le hayan Voy a hacer una plana No se le hayan 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 Gracias.